Palabras muy sencillas, ¿nos puede explicar qué consiste la lista y cómo se conforma? Sí, yo creo que ahorita muchas personas en Guatemala tienen mucho stress y están muy preocupados por esa lista. Pero yo creo que si son personas honradas no deben estar preocupadas. El Departamento de Estado va a sacar esa lista, es el que tiene la responsabilidad para trabajo socialista y debe de salir aproximadamente el 9 de febrero.